Buenos días chicos, ahora si ya me dejaron hablar Buenos días a la vida, buenos días señor sol Qué necesidad había de cantar verdad, ya escuchaste mis berridos, cantó como la chimoltrufia y bien feo, disculpen eh, es que amanecí muy de buenas ¿Cómo está la amiga más chula de este mundo eh? Y si amigocha, te estoy hablando a ti Soy Gigi Salonzo, aquellos que no me conocen, me presento, pasen a lo barrido, a mi cantón Aquellos que vienen llegando, bienvenidos sean, y aquellos que ya están, gracias por todo su apoyo No olvides compartir mis videos, si te va gustando todo lo que subo mi contenido Pues aquí estamos para servirte eh, regálame tu poderesísimo y bello like Y por supuesto también suscríbete a mi canal Hoy voy a hacer un vlog para ustedes chicos, este, hoy quiero compartirles mi día a día Va a ser un día bastante relax, me gusta tener contacto con la naturaleza Para esos días en donde uno siente pues mucho agobio y estrés Porque luego estar en la casa, aunque es necesario ahorita verdad, en estos tiempos Pues si quieras o no, te sientes un poquito como desesperada, ansiosa Y yo últimamente me he sentido así, pero para quitarme todo esto En primer lugar tengo que desayunar muy bien Voy a desayunar, ahora sí que un desayuno de campeones Mucha fruta, mucho yogur y mucha granola Para rendir, para carburar en mi día a día Si no amiga, mira Me desanimo y me voy para abajo A veces uno anda de malas, uno anda cabizbajo porque no ha comido Y luego andamos con la panza de farol Y no debemos de hacer eso El desayuno es la comida principal del día Así que desayunen sanamente Y ahorita más, necesitamos tener de verdad que las defensas bien fuertotototas ¿Para qué? Para rendir chicos, para hacer nuestros quehaceres Para convivir con la familia, para jugar con nuestras criaturas Y oigan, me estoy dando cuenta que tengo un granito Y estos granitos que me salieron fue por perrucha Por andar de perris, por andar comiendo chocolates y cacahuate Yo tantito como tantito de chocolate o cacahuate Y ya me lleno de mucho granito No sé Qué barbaridad Open your eyes 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 Quiero que escuchen a los periquitos. Es que se ríen como doñitas. Me escondo porque si me acerco se callan, así que quería grabarles un poquito, chicas. Están llamando a su anterior dueño, bueno, a su dueño. Se llama Oscar. Ay, ya fue el metichón de mi perrito y ya no quieren hablar. Es que cuando se le acerca a mi perro, como que se cohíben. Ya nada más las fuiste a interrumpir, Luffy. Ahora ya no quieren hablar. Aquí sigo escondida. A ver si quieren hacerle como señoras porque luego se ríen bien chistoso. Quiero que los escuchen. Pero creo que ya me vieron. También dicen gato, Rafa. Ah, porque déjenme decirles que se creen perros, eh. Ladran también. Luffy. 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 No sé qué tanto dicen. Ya sacaron su repertorio. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Doñitas! ¿Están cotorreando Doñitas? Estaría ser bien. ¡Ahhh! ¿Ya están? Ya dejó ese Goloso chamaco Mira que contento se pone Este Perris Le quita la comida A Panchito Ese se llama Carlitos el Gandaya Y este es Panchito Entonces Panchito Tiene que comer rápido Para que este no Le coma pues el mandado Toda la comida La traían atrasada Primos hermanos Muy chiquitos Ya se te cayó Ah y luego son bien limpios Bien ordenaditos Cuando se les cae el trastecito Ellos van y lo recogen Y se lo acomodan otra vez ¿Verdad Panchis? ¿Verdad Panchitos? ¿Verdad Pancho? ¿Verdad Pancho? Ay chicos pues esos son los bellos atardeceres de mi bella ciudad No sé si a ustedes les pasa pero me gusta mucho ver el cielo Entrarme en la terraza Para simplemente sentir el viento en la carita Y ver los mangos que por cierto Ya se están asomando porque es temporada de mangos Y estas flores Este árbol ya Ya reverdeció Me está dando muchas florecitas No me acuerdo como se llama esta flor Me gusta muchísimo Ay no la alcanzo ¿A poco no están chulas? Nada más que ya voy a poner fitoclor Porque hay unas hormigas arriba que ya vi por aquí Y hasta ya se acabaron la hugambilia que teníamos de aquel lado Chicas les quiero mostrar mi nueva adquisición Es una azalea me parece Están bien bonitas Y estos ya van a brotar estos botoncitos Nada más que ya le voy a echar agüita Porque si las veo como que apacadonas Medias tristonas Y no me gusta verlas así Me gusta verlas alegres Y a mi sábila no sé qué le pasó Que se me hace que la dejé mucho en el sol Y se me secó un poquito Miren Miren cómo se me secó de este lado Ahorita le voy a quitar las hojitas Porque si las dejo Luego también me va a resecar las otras Y estoy muy contenta Porque mi florecita Ya está más viva Ya está más linda ¿Se acuerdan de un insecticida casero que hice? Si no lo han visto Chequense un video En donde les muestro cómo hacer Un insecticida súper poderoso casero Me ayudó bastante Para que las hormigas Ya no se subieran a mi plantita Y miren Floreció otra vez Está lindisísima Está linda, linda, linda Y bueno Mi orégano ya está creciendo Lo puse aquí abajito Nada más que ya también le voy a echar agüita Porque de plano Se está poniendo amarillita Huele sabrosísimo Huele muy rico el orégano Y esta otra plantita También ya se está poniendo bien sana Estaba bien marchita Les digo que me ayudó bastante Ese insecticida Chicas A esta le voy a poner muy poquito Porque ya sabes que a la sábina Se le tiene que poner poca agua Si no se va a poner fea A la sal ya sí Le voy a echar un poquito más A mi oreganix A ver de este otro lado Cómo van mis plantas santurios Cómo están estas muchachonas Se ven sanas Se ven fuertes Son plantas flamencos Ay me encantan Me encantan Estas las tengo Pues un poco en la sombra Que no le llegue directamente la luz A estas flores Porque si no se marchitan Y se secan bien feo Van bien, van bien Miren ya está creciendo el cactus Este lo pusimos aquí En donde está este nichito Nada más que se ven las partes Como blanquitas Se está resecando Está muy bonito Se ve resistente El cactus es muy resistente Es como nopal también ¿No? Y en este nichito Tenemos a San Judas Tadeo Y también a San Francisco de Asís Son santos que le gustan mucho A mi suegra Este nichito lo mandó a hacer ella Y está muy bonito Para que nos protejan de todo el mal Nos libren de todos los males Y de toda maldad De envidia De todo amigos Hay que estar bien protegidos Con estos santitos Chicos Nos pasó algo bien feo Fíjense que Hace como dos días Se cayó el árbol Una parte del árbol De yacas Se cayó encima del carro Gracias a Dios No pasó a mayores Solamente rayó un poquito el carro Lo aboyó Pero bueno Las cosas materiales Se pueden reemplazar Bendito sea el Señor De verdad Chuchito me ama muchísimo Gracias a Dios No cayó Encima de nosotros Porque hubiera podido caer Encima de De mi esposo De mi hijo Ni de otro quiera O encima mío Y nada más Rayó un poquito La camionetita No está muy aboyada Que digamos Simplemente La rayó un poco Pero Nada más fue eso Y fue Gracias a Dios A la red Que una vez les enseñé Que teníamos una red Para cachar los mangos Y también para Para que no cayeran De golpe las yacas Esa red fue Quien salvó el carro Si no Lo hubiera estropeado todo Hubiera sido Pérdida total No les pude grabar Como quedó Encima El árbol De la camionetita Porque este Estaba muy oscuro Y como Se me fundió un foco Pues no había mucha luz No tenía caso Que yo grabara Pero Pero les voy a mostrar ahorita Como es que Ya quedó bien mucho El árbol de yacas Tengan mucho cuidado Con los árboles Y más Si saben que Sus ramas son muy pesadas Es mejor cortarlas De a poquito Porque Si ustedes dejan Que crezca Y crezca el árbol Puede doblarse Le gana el peso Y puede ser Que les caiga encima Hasta de la casa Chicos Tengan mucho cuidado Miren Ya casi no tiene ramas Se cayó esta parte Pero esa parte Tenía muchas ramificaciones Y ya las yacas Ya están bien pesadas Entonces Como no aguanto el peso Se dobló Y mocatelas Cayó Encima Ay me ando cayendo La que se va a caer Ahora soy yo Solamente Rayo una parte Del carro Que ni se ve Y lo hago yo Se ve como Como una parte Sumida Más o menos Pero les digo O sea no pasó A mayores Gracias a Dios No imagínate Que hubiéramos pasado Nosotros debajo Del árbol Si nos cae encima Ay amigochos Miren ya traigo Bien corrido Mi rimel Es que tengo Los ojos bien chiquititos Yo casi no me puedo Pintar mucho Porque tengo Los ojos de pulga Pedora Oigan este Ya no les quiero Quitar más su tiempo Espero que este video Les haya gustado Este es un viernes En la casa De la Yoyis Alonso Esto en lo personal Hago para desestresarme Para relajarme Ahorita que estamos Encerraditos en la casa Y que no podemos salir Pues busco la manera De relajarme Y a mi mi papá Y mi mamá Me enseñaron mucho A tener contacto Con la naturaleza Amar a los animalitos A convivir A jugar con ellos Y es lo mismo Que yo le quiero Transmitir a mi criatura Le quiero transmitir Esos valores De apreciar Este La naturaleza Porque muchas veces Estamos Este Con los aparatos Electrónicos Y no tenemos Contacto con Con lo que nos rodea Con lo maravilloso Que tenemos en el mundo Que es el medio ambiente Este Cuando puedas Abraza un árbol Riga tus plantas Háblales bonito Porque yo Tengo la firme convicción De que las plantas Los arbolitos Nos escuchan Entonces Siempre que rigues Sus plantitas Pues hazlo con mucho Pero mucho cariño Y traten De Llevarse la relax El fin de semana Chicas Descansen Hagan una pausa Para hacer las cosas Que más les gusta hacer A mi me gusta hacer esto Lo que les mostré En el video Espero y les haya gustado Y díganme ustedes De que manera Se relajan en casita A lo mejor Te gusta hacer yoga Te gusta meditar Jugar lotería Con los tuyos O hacer lo que Yo hice en este momento Que fue pues Darle un poco de cariño A mis florecitas Y a los periquitos Chicos Gracias por ver mi video Soy Yoyis Alonso Y no olvides regalarme Tu poderoso Y valioso like Me va a ayudar muchísimo Para que mi canal crezca Gracias por todo tu apoyo Y nos vemos En el siguiente videito Dios me los bendiga Y sigan apoyando A las youtubers A los amigochos A las amigochas Que todos los días Pues Nos esforzamos Para darles Un buen contenido Y sobre todo Apoyen a las amigas Latinas Que son bien Chambiadoras Y las amigas También latinas Que se encuentran En Estados Unidos Porque la verdad Es que si Le damos duro Y tupido a la vida Hasta pronto Soy Yoyis Alonso Los quiero muchísimo Besitos Bye bye